Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a Saiyan Corporation en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar un par de texturas, bueno un pack mejor dicho, de texturas Y vamos a revivir las mejores batallas entre Goku y Vegeta Realmente este pack es increíble y tendría que enseñaroslo Es un pack que cambia muchos de los personajes y que puede que os gusten Se parece muchísimo al Dragon Ball FighterZ, os imagináis un Xenoverse 2 con gráficos del FighterZ Pues es probable gracias a la comunidad de Most Chicos, creo que os va a gustar, además tengo un mensaje del Dragon Ball Xenoverse 2 para vosotros Que creo que os va a gustar Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y comenzamos con el pack de texturas de FighterZ Bien chicos, antes de nada deciros que este pack se trata de un mod, es un mod de transformaciones Y la verdad es que está bastante, bastante conseguido Bueno, de transformaciones no, de texturas Como la que veis en mi personaje, ¿vale? Este en este caso es otro mod de transformación para mi personaje y de textura Pero lo que os voy a enseñar ahora os va a encantar, ¿vale? Tienen texturas para personajes, lo vais a ver ahora Realmente increíbles y vamos a aprovechar para hacer batallas míticas de Dragon Ball Además, hay algunas texturas que a mi me encantan Vamos a repasar todo el roster Como veis, estas son las texturas originales del Xenoverse 2 Aunque aquí están un poco cambiadas, ¿por qué? Porque estas texturas añaden un brillo al personaje que realmente es increíble Pero de las que vamos a hablar, de las texturas que vamos a hablar hoy Se tratan de los Shadings parecidos al FighterZ Esto que estáis viendo aquí Que no sale en todos los personajes Pero sí en la gran mayoría Por ejemplo, vemos a Goku aquí con un pelo un poquito grisáceo Que cuando se transforme en Super Saiyan Os va a aparecer una auténtica pasada Haremos un combate Goku vs Vegeta para que lo veáis, ¿vale? Es realmente increíble Goku Super Saiyan God también tiene pack cambiado de texturas Y me parece realmente increíble Goku GT también Goku Super Saiyan 4 también Este Goku Super Saiyan 4 me encanta Luego pasamos a Gohan Que también está cambiado Los que no están cambiados tienen un brillo, un toque de brillo diferente Tenemos al Cyberman con brillo Tenemos por ejemplo También cambiado a Vegeta Este Vegeta me encanta Este pack de texturas Se parece muchísimo al del FighterZ Con lo cual realmente es brutal Y vamos a hacer un combate De esto Porque me parece realmente increíble ¿Vale? Y es que es brutal Todos los packs son brutales Nappa no está cambiado Radix tampoco Pero le añaden como un toquecito Brillante Que es brutal Este Vegeta está cambiado a la mitad Este Vegeta Este sí que está cambiado Este no Está cambiado a la mitad Tiene un fallito Tenemos a Vegeta Super Saiyan God también cambiado A Vegeta Super Saiyan 4 no lo han tocado Hay personajes que no han tocado Obviamente hay personajes que sí Y que realmente me parecen increíbles Freezer no ha sido modificado tampoco Golden Freezer sí Cooler no ha sido modificado Vale, perfecto Cell no ha sido modificado tampoco Que yo sepa El perfecto sí Vale, perfecto Este Buu no ha sido modificado Yanenba tampoco Broly sí Gogeta también Vegetto Vegetto no Bills y Whis tampoco Vale, vamos a pasar estos personajes Que no nos importan Trunks Trunks tampoco Ahora haremos un combate Goku Black sí Vegetto no Hay personajes que no han cambiado Pero por ejemplo Han cambiado a Bueno, a Helfel le han dado brillo A Baby le han dado brillo A Broly de Dragon Ball Super Broly Le han puesto un diseño Que realmente es increíble Se parece al de la película A Goeta también A estos personajes ya No nos han podido cambiar Pero realmente me parece increíble Goku Ultra Instinto ¿Lo tenemos? No lo tenemos Goku Ultra Instinto No sé si lo habrán cambiado A Goku Ultra Instinto Pero no lo tenemos aquí Entonces No os lo puedo decir Bien chicos Vamos a hacer un combate ¿Vale? Vamos a ir haciendo combates Para ver cómo son estos packs de texturas Y cómo funcionan Y la verdad es que Vale, voy a seleccionar a este Tiene carga Contra Vegetta Pero Vegetta con el traje destrozado Nos vamos a ir a las montañas Y vamos a ver Cómo es el combate Porque creo Que puede ser realmente increíble Vamos a ver las texturas A ver cómo funcionan Goku la verdad es que el pelo Se lo tendrían que hacer negro Pero está en beta Este pack de texturas ¿Vale? Está en negro Pero es realmente Una auténtica pasada Vamos a ver Cabra Belki Vale 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 Vale, creo que me voy a transformar ¿Eh? Super Saiyan 2 Ahí está Ahora sí Ahora sí Además con el aura Y el pack de texturas Realmente es brutal ¿Eh? No sé si estará cambiando Super Saiyan 3 No sé si estará cambiando Super Saiyan 3 Sí Mola un montón Mola un montón Mola un montón Este Goku Super Saiyan 3 Miradlo, eh Miradlo porque es brutal Madre mía Este pack de texturas es brutal Es más Voy a enfrentarme A Broly Con este Goku Voy a enfrentarme a Broly Con este Goku Miradlo, eh A Goku Super Saiyan 3 Es brutal O sea Es brutal Este pack de texturas Me gusta bastante Y yo creo que lo recomiendo Todo lo podéis encontrar En SinoverseMods.com, eh Es que Es que es brutal ¡Ay! He salido He salido para atrás sin querer Voy a enfrentarme a Broly A ver cómo sería Enfrentándose Uno a Broly, ¿vale? Y Y Y vamos a mirar porque Realmente puede ser brutal Por cierto ¿Quieres ganar un Dragon Ball Sinoverse 2, compañero? Para instalar mods Pues voy a regalar uno Lo único que tienes que hacer Es seguirme en Mixer En Mixer Muy importante Para llegar a los 2.000 seguidores O en Twitch Lo vais a tener todo en la descripción Tanto mi Mixer Como mi Twitch, ¿vale? Recomiendo que me sigáis Porque Básicamente Cuando lleguemos a 2.000 seguidores Es una plataforma de streaming Donde estamos por las mañanas Jugando al Pokémon y demás Y es realmente brutal Cuando lleguemos a los 2.000 seguidores Regalaré un Dragon Ball Sinoverse 2 para PC ¿Vale? Y puede ser realmente brutal Vale, aquí sí que tenemos a Goku Con el pelo bien arreglado, eh Madre mía este Broly Pues este pack de texturas me gusta, eh Este pack de texturas me gusta Este pack de texturas me gusta Super Saiyan Vale Me ha, me ha, me ha dado Desde luego como gane a Broly Con Goku Super Saiyan 3 Como le brilla el pelo Me ha dado Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado y he roto la resistencia, eh, gente Pues me lo puedo llegar a cargar, eh A no ser que me haga la ulti Pues casi me mata Casi me mata Estamos los dos ahí, ahí, eh Me guardo unas Nos hemos cargado a Broly De Dragon Ball Super Con estos Shade Impacts Miradlo porque estos Shade Impacts Son realmente brutales Yo le doy, yo le doy Al Shade Impact Un 10 Aunque me gustaría que el creador Lo, me gustaría que el creador Lo hiciese con todo el roster De Xenoverse 2 Si lo hiciese o encontramos Unos Shade Impacts buenos Subiremos la historia De Xenoverse 2 al canal Porque creo que puede ser Bastante entretenida Y bastante épica Ya que no tengo una lista De reproducción De, de lo que viene siendo La historia Y puede quedar algo Bastante bonito Bastante trambólico Chicos, ¿queréis ganar Un Shade Impacts 2? Ya lo he dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis ganar Un Shade Impacts 2 Seguidme en Mixer Lo tenéis en la descripción Y cuando lleguemos A 2000 seguidores Regalaré entre los seguidores Un Shade Impacts 2 Para PC original Para que podáis ponerle mods Podáis jugar a todos los DLCs Y podáis hacer de todo Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau